Vamos, chicos, vamos a bajar, muchachos, vamos a bajar Mejor antes alguna vez amarme, mejor antes quererme para siempre Pero tú no supiste conservar, no creí tu palabra Pero tú no supiste conservar, no creí tu palabra El olor que sentí, el de corazón de mi amor Que hola eres tú, va a darse el cariño de mi lucha, amor Va a darse el cariño de mi lucha, amor Y la gente sigue, sigue, acto Vamos, Diego Mejor antes alguna vez amarme Mejor antes quererme para siempre Pero tú no supiste conservar, no creí tu palabra Pero tú no supiste conservar, no creí tu palabra El olor que sentí, el de corazón de mi amor Pero tú no�, no creerás tú, va a darse el cariño de mi lucha, amor Te seguiré hasta el fin de mi vida, te seguiré Solo a ti, solo a ti mi amor Pichón, pichón, pichón caliente, pichón, pichón, pichón caliente, pichón, pichón caliente, pichón caliente, pichón caliente ¡Bueno, gusano! ¡Buena, Tete! ¡Provecho! ¡No me atarás, oye! ¡Y a veces sigue, sigue! ¡Bien canto! ¡Alice un feliz cumpleaños! ¡Se lo eva! ¡Soy como el amor que muere! ¡Soy el camino de mi destino! ¡Soy como el amor que muere! ¡Soy el camino de mi destino! ¡Soy el camino de mi destino! ¡Y lo llevo dentro de mi destino! ¡Soy el camino de mi destino! ¡Soy el camino de mi destino! Sin señores, te pidas de mí, tengo fe de verdad Sin señores, te pidas de mí, tengo fe de verdad Soy como la mar, el que fuere, y de mí Soy el camino de mi destino Soy como la mar, el que fuere Soy el camino de mi destino Y lo llevo dentro de mí Soy como la pena, soy como la noche, oscura, en la llorina, a la clave, déjame el viento. Soy como la pena, soy como la noche, oscura, en la llorina, a la clave, déjame el viento. Se tiró, te tiró de mí, nico de la pederba, se tiró, te tiró también, c' completely, libre de estar. ¡Ahí! ¡Aquí estamos! En la favela internacional En el bucleo de Addison ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Años! ¡Feliz! Juancito, muchas gracias ¡Feliz! Para Yuyo en el cielo, también 7 octubre, por favor Para mi batería, mi tía Yuyo Para Emilio y López Teba Para Yosua Y su casa, cinco y medio Ahora quiero que sepa Que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti ¡Aquí! 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 Mi cariño hacia ti ¡Aquí! 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 Mi día, mi día, ahí después de tu amor Mi día, mi día, ahí después de tu amor Chicos ricos, caras violadas Ay, 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 lo estamos pasando bonito Lo estamos pasando por acá, que no me levantes, eh